Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera que la gestión de la Junta, su gestión, ha estado a la altura de la gravísima crisis que está atravesando nuestra comunidad? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Tudanca, coincidiremos todos que hemos vivido el mayor desastre de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y considero que Castilla y León, sus gentes, sus instituciones y, por supuesto, la Junta de Castilla y León han estado y están a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Mañueco, le voy a decir lo que ha pasado en esta comunidad autónoma en los últimos 15 días, desde el último pleno. Y créame que se lo digo con absoluto pesar. Ha habido una crisis de gobierno. Ha dimitido el consejero de Empleo e Industria en mitad de la peor crisis económica y laboral que ha atravesado nuestra comunidad autónoma en su historia por sus luchas de poder. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre lo que ha sucedido en las residencias de mayores de nuestra tierra por las órdenes que se dieron de no trasladar a los mayores a los hospitales. Ha habido una querella del presidente del Colegio de Médicos, una más, al vicepresidente de la Junta. Un juzgado de Salamanca ha reabierto una investigación por una posible financiación ilegal en las primarias del Partido Popular de Salamanca, las que le hicieron a usted, candidato a la presidencia de la Junta, que en el mejor de los casos significa que usted hizo trampas en aquella ocasión. Han anunciado el cierre de los consultorios médicos en todo el medio rural de Castilla y León, al menos hasta octubre. Han anunciado en pleno luto oficial mociones de censura contra dos alcaldes socialistas, Enguardo y Peñafiel. Muy respetuoso con la actitud que hemos tenido con ustedes. Y montaron una fiesta para la toma de posición de la nueva consejera, demostrando que las normas no van con ustedes, incumpliendo las normas de confinamiento, el estado de alarma y los desplazamientos prohibidos. Y hoy han salido los datos de población de nuevo, que demuestran que sus políticas no han funcionado en los últimos 30 años, que han despoblado esta comunidad autónoma. Justo el mismo día que le da un nuevo encargo al señor vicepresidente, un nuevo regalo envenenado, demuestran que sus políticas han convertido Castilla y León, insisto, en la que tiene los peores datos de despoblación de todo el país. Todo esto lo han hecho ustedes solos. Todos estos problemas, todos estos dramas les han provocado ustedes solos. Y mientras, en tres meses, no han logrado que llegue un solo euro de ayudas a ni un solo castellano y leonés por parte de la Junta de Castilla y León. Es inconcebible que esté haciendo más por la estabilidad de esta comunidad autónoma y por darle seguridad a nuestras instituciones, la oposición, que el Gobierno. Hemos sido leales, hemos aportado propuestas, certidumbre, porque no podíamos permanecer impasibles ante el sufrimiento que está teniendo nuestra gente, la gente de Castilla y León. Hemos demostrado, creo, también empatía con el trabajo que han hecho los miembros del Gobierno en momentos de enorme dificultad. Hemos sido enormemente responsables y lo vamos a seguir siendo. Pero no por usted, no por ustedes, sino a pesar de ustedes. Y lo vamos a seguir siendo por Castilla y León, señor Mañueco. Y a pesar de que ustedes, además, han estado utilizando siempre los ataques contra el Gobierno de España para tratar de tapar su propia incompetencia, porque en estos mismos 15 días el Gobierno de España ha seguido pagando decenas de miles de salarios a los trabajadores en ERTE en nuestra comunidad. Ha seguido pagando decenas de miles de prestaciones a los autónomos de nuestra comunidad. Ha aprobado fondos adicionales para luchar contra la violencia de género. Ha puesto en servicio hoy mismo un nuevo tramo de la autovía del Duero. Ha aprobado una ley de cambio climático, 20.000 millones de euros en avales del ICO. Ha ampliado el aplazamiento de impuestos y la moratoria para las hipotecas. Ha equiparado salarialmente a la policía y a la Guardia Civil. Ha traído 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Y digan lo que digan, más de lo que nunca jamás un Gobierno de España le dio a las comunidades autónomas. Ha aprobado el ingreso mínimo vital. Y hoy mismo la ley de protección a la infancia y a la adolescencia. Hoy se cumplen cinco años de que perdimos a un gran luchador por los derechos civiles y sociales de nuestro país, a Pedro Cerolo. Y hoy les quiero decir que los avances sociales que aprueban los gobiernos socialistas son, como él decía, imparables, señor Mañuelco. Así que sí, vamos a seguir siendo responsables, vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir trabajando por Castilla y León, a pesar de ustedes. Pero no estaría mal, no estaría mal que ustedes tuvieran la misma responsabilidad y empezaran a hacer algo desde sus competencias. Porque vamos a ser responsables, pero nunca corresponsables de sus desmanes. Gracias. Para un turno dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Tudanca, demostremos que Castilla y León puede ser un ejemplo para toda España. No lo estropee usted al final, señor Tudanca. Hemos afrontado una crisis sin precedentes para la que nadie estaba preparado. Esa es la realidad. Y tengo que decir que su postura con la Junta ha sido razonable, igual que la postura de la Junta con el Gobierno de España ha sido razonable. Todos hemos entendido que eso era lo necesario y lo adecuado para vencer al virus, que es nuestro único enemigo. Y tengo que decir también, hemos sentido como propias las 3.755 personas que han fallecido. Y de igual modo, las altas hospitalarias han sido un acicate, un revulsivo para seguir trabajando, para seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Nuestra línea de actuación ha sido clara, proteger a las personas, proteger su vida, proteger a las personas mayores, proteger el empleo de las gentes de esta tierra. Hemos gestionado en cada momento con intensidad y lo hemos hecho de la mejor manera que hemos podido y, desde luego, comparable con cualquier gobierno autonómico y estatal. Y, además, lo hacíamos con el conocimiento, con la información que teníamos en cada momento. Nuestra prioridad ha sido la salud de las personas y eso no era incompatible con pelear de la manera más intensa por la economía y el empleo de esta tierra sin dejar a ninguna persona atrás. Tengo que decir también que hemos apostado por la transparencia y por la información, que es algo imprescindible en estos tiempos. Y, además, tengo que insistir. Castilla y León, en esto, no solo ha sido imbatible, sino que hemos sido un ejemplo para toda España, para el Gobierno de la Nación y otras comunidades autónomas. Hay muchas formas de actuar en la crisis sanitaria en la que hemos vivido. Lo hemos podido comprobar en los medios de comunicación, aquí en las Cortes de Castilla y León, en otros parlamentos. Nosotros hemos optado, el Gobierno autonómico y yo personalmente, por la prudencia y por la moderación, porque eso es lo que nos pedían las personas de esta tierra. Pero también porque tenemos una profunda convicción por entender las posturas del otro, por ser capaces de comprender al otro. La Junta de Castilla y León, yo creo que no se le escapa a nadie, que tiene un Gobierno cohesionado, que tiene, además, una mayoría sólida en estas Cortes de Castilla y León. Pero queremos buscar un acuerdo mucho más amplio para el futuro de nuestra comunidad, con ustedes, con las fuerzas políticas del Grupo Parlamentario Mixto. Buscamos ese acuerdo más amplio y, además, tengo que decir, tenemos que estar a la altura, tenemos que tener altura de mira, siempre, pero en estos momentos más. Y he dicho que somos leales con el Gobierno de España. Eso no quiere decir que seamos sumisos. Somos exigentes, somos reivindicativos para reclamar lo justo para Castilla y León. Y tengo que decir también, creo que en esto ustedes coinciden con nuestra postura, con todos nosotros. Hay que unirse para defender los intereses de Castilla y León. Nada ni nadie nos va a distraer del objetivo fundamental, impulsar el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Lo vamos a seguir haciendo desde el trabajo, desde el diálogo y desde la unidad. Es la hora de sumar de verdad. Es la hora de no tener reservas mentales ni titubeos partidarios, señor Tudanca. Tenemos las bases para un acuerdo de futuro, para un acuerdo que impulse la recuperación de nuestra comunidad. Hay que tomarlo ya, hay que impulsarlo ya. Se lo merecen nuestra tierra y sus gentes. Tenemos que estar a la altura de las expectativas que entre todos hemos creado a las personas de Castilla y León. Muchas gracias.